La sabiduría de los sabios Padre Estefano Manelli Doctor en teología sagrada Religioso italiano Fundador de los Padres Franciscanos de la Inmaculada Voy a compartir unos breves textos del Padre Estefano Manelli Tomado de su libro Jesús, Nuestro Amor Eucarístico La devoción a la Eucaristía, dijo San Pío X, Papa de la Eucaristía Es lo más noble, porque tiene a Dios como peto Y es lo más provechoso para nuestra salvación Dios es el autor de la gracia Y es dulzura en sí mismo La devoción a la Eucaristía Junto con la devoción a nuestra Madre Santísima Es una devoción del paraíso Porque es la devoción que los ángeles Y los santos del cielo también tienen Hay una escuela en el cielo, solía decir La mística Santa Gema Calgani Y ahí lo único que tienes que aprender es Como amar incondicionalmente La Eucaristía es amor en sí misma Idéntica a Jesús Es el sacramento del amor Que rebosa en caridad Que contiene verdaderamente a Jesús Viviente y verdadero El Dios amor que nos amó Hasta el final José Jesús Eucarístico Es un amor crucificado en el Santísimo Sacrificio de la Misa En la cual Él renuncia O renueva Su inmolación por nosotros En la comunión sacramental y espiritual Él es un amor Que une Haciéndose Él Uno con la persona Que lo recibe Él está presente en el Santo Tabernáculo Como un holocausto De adoración al Padre Él es un amor contemplativo En su encuentro con las almas De los que desean estar a sus pies Como María de Betania Él es amor Que ora viviendo siempre Para interceder por nosotros Ante el Padre Jesucristo es un amor Que satisface Deliciosamente En el regocijo celestial De la unión nupcial Con sus esposas favoritas Vírgenes de ambos sexos A quienes Él Atrae así En un amor exclusivo Del mismo modo Que atrajo a San Juan Evangelista El apóstol Virgen Y el único que se recostó Sobre su pecho en el cenáculo El ser poseído por Jesús Y poseerlo Ese es el verdadero reino de amor Escribió San Pedro Julián Eymar Aprendamos todo esto En la escuela de los santos Ellos vivieron De una manera ardiente Y sublime Como verdaderos serafines De amor Por la Eucaristía Y son como lo declara El Vaticano II El camino más seguro Hacia el Dios de amor Eucarístico San Juan Vianney El cura de Ars Oraba A las dos de la mañana Se levantaba a esa hora A recitar oficios Hacía meditación Luego iba a la Santa Misa Daba gracias al Señor Y rezaba el Santo Rosario El poder de la Sagrada Eucaristía Es divino E infinito Y solo Dios puede lograr Las grandes transformaciones La Eucaristía Es Dios entre nosotros Es nuestro Señor Jesucristo Presente En los tabernáculos De nuestras iglesias Con su cuerpo Sangre Alma y divinidad Es Jesús oculto Bajo las especies de pan Pero real y físicamente presente En la hostia sagrada De modo que Él vive En medio de nosotros Y está a nuestra disposición Jesús Eucarístico Es el verdadero Emanuel Dios con nosotros El Papa Pío XII Nos dice El Verbo de Dios Y el Hijo de María Quien sufrió en la cruz Quien está presente en la Eucaristía Y quien reina en el cielo Es uno Y Él mismo Jesús Eucarístico Está aquí con nosotros Como un hermano Como un amigo Como el Esposo De nuestras almas Solo Él Nos puede redimir Salvar Y así llevarnos Al reino de los cielos Para hacernos partícipe De la felicidad eterna Con la Eucaristía Dios nos ha dado Verdaderamente todo A la Eucaristía Entonces debemos ir A Jesús Debemos volver A Jesús Quien desea darse a nosotros A fin de hacernos suyos Convirtiéndonos El estudio La meditación Y la reflexión Sobre la Eucaristía Debe ocupar Un lugar Muy importante En nuestra vida diaria Será el momento Más rico En bendiciones En nuestro día El misterio De la Eucaristía Nos reserva Una inmensa riqueza Que debemos apreciar Con la mente El corazón Y la voluntad Con la mente Meditando en la Eucaristía De manera atenta Y ordenada Se puede hacer Con libros Piadosos Y con un sencillo Folleto Titulado Visitas al Santísimo Sacramento Y a la Santísima Virgen María De San Alfonso María de Ligorio Y otros Dos folletos De San Pedro Julián Eymar La presencia Real Y sagrada Comunión Quien fue Un inigualable Apóstol De la Eucaristía Estamos llamados Entonces A buscar siempre La sagrada Eucaristía Porque en ella Encontraremos No solamente Nuestra salvación Sino nuestra fortaleza Y claridad mental Para vivir Cada día Con lucidez Y plenitud Cristiana El Padre Estefano Manelli Doctor En Teología Sagrada Septiembre Del 2022 Música 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 Música